¿Conocieron a la mujer más hermosa de nadie? No, sí. Así que hermanita, pues, ya platicamos, ya nos saludamos y ya está por bien. ¿Qué? ¿Así tratas a tu hermana? Y hermanita, no te sientas, pero es la primera cita. Ay, hermanito, pero... Pero ¿sabes qué? Tengo ganas de conocerla. Ver cómo es, en qué trabaja, qué se dedica. Ay, ya, está bien, no me veas así. Solo porque es la primera cita, pero me cuentas después todo con detalle. Todo con detalle. Chao, te quiero. Te quiero mucho, cuídate. Ay, ya está subiendo. ¿Y la señorita? Ya, se va, pero no se preocupe, viene otra vez. ¿Me permite? Por favor. Ándase. Muy bien. Mmm, rico. Excelente. Perfecto. ¿Me sirvo? Por favor. El servicio perfecto esté perfectamente en orden. Qué amable, gracias. De nada. ¡Ay, hermano! ¡Egenio! Ay, mi amor. Hola. Wow. Después de que te vi ayer, no pensé que querías verte más hermosa. Muchas gracias. Siéntate, por favor. Sí, señorita. ¿Señorita? ¿Me sirvo? ¿Vino? Sí, 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 sí. Gracias. No pensé que viniera. Muchas gracias por aceptar mi invitación. No, al contrario, ¿cómo? No, no voy a dejar de desaprovechar esta oportunidad invitándome a un caballero tan amable. Muchas gracias. Señor. ¿La capital? Gracias. ¿Cómo parece? Propio. Ay, de verás que no eres casada, mujer. No. Bueno, eso no va a ser mucho tiempo. ¿A sus órdenes? Eh, una tan pequeña. ¿Qué terminó? Pero si todavía no me la ha traído. Tres cuartos, bien cocida. Al punto. Al punto. Pero, ¿para usted, señor? Eh, la angosta. La angosta. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Ah, 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 ah. Gracias. Un momento. Sí. ¿No sabes cómo he disfrutado esta comida? Yo también. ¿Sí? Sí. ¿De veras? Sí. Señor, la cuenta. Este... ¡Ah! ¡Oh! ¡Tu vestido! ¡Tu vestido! ¡Discúntame! ¡Tu brazo! ¡Ay, no, no, no! Discúrqueme. ¡Ay, no te preocupes! ¿Cómo sí? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, Nicolás! Hasta que me contestes, ¿dónde andas, niña? Bueno, tía, ¿sabes qué? Tengo muchísimo de apreciamiento. Tengo que estar en viaje a un amigo y la uno de paz. Y tengo que ir a cortar el cordón. Necesito mi vestido rojo, nuevo. El que tiene como los blancitos. El que tiene como brillito. ¡Ay, sí, sí! Paso por él en una hora. Llevo a la casa, me quedo y me voy. ¿Entendiste? ¡Sí, sí, 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 lo voy para allá! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Nicol! ¡Nicol, pero no te vayas! Solo... Solo es un vestido. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¿Dónde dejó el vestido? Más le vale que esté en la tintorería. Si no, ahora sí la corro. ¡La corro! Mi vestido nuevo. El que más me gusta. El más caro. ¡Ay, esta niña es una inepta! ¡Una buena para nada! ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Ay! Más le vale. ¡Pero cállate! ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Imagínate, bellísima! ¡Ay, bueno, es un vestido! ¡No pasa nada! ¡Señora, déjame la ti! ¿Nicón? ¿Se conoce? ¡Sí, Nicón, Nicón! ¿Por qué estás vestida así? ¡Disculpa! ¡Disculpa, me eché a perder tu vestido! ¡Tu vestido rojo, hermoso! ¡Pero y bueno! ¡Qué vestido rojo! ¡Qué vestido rojo!